Creo que cada quien puede manejarlo de la manera que le convenga, situaciones, extra cancha, son situaciones del rival, no nos metemos en eso, es situación que cada quien puede llevar a cabo en su preferencia y creo que cada quien tiene que ver por su club, ellos lo vieron de buena manera, de buena forma, él bien o mal le da un beneficio al club, así que ellos tienen que ver su beneficio. De ahí lo demás, nosotros tenemos que venir a encarar los partidos con mucha seriedad, trabajar al máximo para nosotros y encarar los partidos en base a lo que nosotros queremos. Yo creo que le estamos dando mucha atención a eso, primeramente nosotros nos dimos cuenta previo a salir al campo, cuando dieron la alineación exactamente, nos informó el profe, nos dio la idea de esa situación. De ahí en más, nosotros como te comento, hicimos nuestro trabajo, venimos a encarar el partido con la mayor seriedad del mundo, veníamos con un cansancio un poquito apretado por el último encuentro, por el viaje, por todas las situaciones que teníamos. Pero de ahí en más, como te digo, creo que le estamos dando mucha atención a esa situación, porque nosotros en el campo, como te digo, hemos partido con la mayor seriedad, con el mayor profesionalismo que teníamos que encararlo y bueno, creo que el resultado, el esfuerzo y las situaciones de juego a nuestro favor, creo que lo mostraron. De una u otra forma, sí, siempre te enfocas en eso, te enfocas en que el rival es un poco más fuerte, gracias a Dios también se hizo lo que se debía hacer, creo que muchas veces si confías mucho en tu juego y crees en lo que estás haciendo, el rival de una u otra forma empieza a minimizarlo y fue lo que pasó. Creo que nosotros hicimos, como te comento, lo que teníamos que hacer, área por área, parte por parte, tanto los de adelante como los de atrás y en medio, creo que se manejó muy bien el juego, como te digo, a nuestro favor, se manejó de una manera muy buena y bueno, eso nos dio los resultados que tuvimos.